Por otro lado, las autoridades dominicanas han extraditado a dos ciudadanos dominicanos hacia los Estados Unidos, identificados como Félix Manuel Reynoso Ventura y Rafael Ambioritz Rodríguez, son acusados de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos. La entrega se realizó con la colaboración de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y los alguaciles de Estados Unidos. Los Reynoso Ventura y Rodríguez Guzmán fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, donde fueron entregados a oficiales estadounidenses. La extradición se realizó conforme a los decretos del Poder Ejecutivo en números 296-24 y 383-24. Ambos individuos enfrentan cargos en la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, relacionados con asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y lavado de activos. Estos cargos están vinculados a una red de fraude electrónico y postal. Los extraditados fueron arrestados en Santiago, junto a otros dominicanos también en proceso de extradición durante un operativo de búsqueda y captura realizado por la DNCD y el Ministerio Público. Gracias por ver el video.